La oveja eléctrica, el programa de ciencia y pensamiento de Canal 22, en alianza con Conacyt, llega a su temporada 18 con el profundo compromiso de compartir los mapas de la ciencia y el arte que ayudan a crear una sociedad de imaginación y conocimiento. Esta es una breve muestra de los temas que tocaremos en esta nueva temporada. Hablaremos de la importancia de la memoria, tanto en el mundo de la historia como en el de la inmunología. El doctor José Crispín Acuña, coordinador del programa de investigación e incidencia de inmunoterapia multidisciplinaria de Conacyt, un destacado científico mexicano que realiza investigaciones de vanguardia, nos adentra en este campo. Para las personas que tienen enfermedades autoinmunes o que tienen alergias, sería ideal tener una especie de borrador, de poderles dar esa sustancia y que se les quitara la respuesta. Puede ser que el intestino sea un lugar donde nos permita hacer eso, sobre todo si aprendemos a manipularlo, ¿no? El TGF-beta... Esta molécula que tú investigas, porque esto es muy importante, tú estás haciendo investigación pionera en esta zona. Eso hay que decirlo. Esa molécula es clave para que nuestro sistema inmunológico no ataque a los alimentos que ingerimos, que son interpretados como ajenos a nuestro cuerpo. El doctor Crispín investiga cómo podríamos utilizarla contra enfermedades autoinmunes. Y Fernando Rivera Calderón, desde el Territorio del Humor, nos da un toque musical de sus alergias. Me dan alergia al chocolate, los cacahuates y los aguacates. Me dan alergia a panidonas y también todas las personas. Así como hay que tener un borrador de memoria en el sistema inmunológico, en los procesos históricos hay que desarrollar instrumentos para no distorsionar la memoria. De ello conversamos con el historiador Lorenzo Meijer. Me dan alergia a tus lectores que tienes que contrastar lo que te dice el documento. Tú ya no conociste al personaje porque ya está, ya murió. Si haces historia muy contemporánea puede ser que puedas entrevistarlo, pero no creas que es tan fácil, tú lo has de saber mejor que yo. No es tan fácil entrevistar aunque estén vivos. Ahora, si ya están muertos, pues ni con un making. Entonces, tienes que contrastar a otros testimonios. Tienes que ver la lógica de la situación desde el presente. Y dentro del presente hablaremos con el destacado doctor Luca Ferrari sobre la necesidad de un imaginario energético distinto y los esfuerzos que se realizan en México para crear modelos más equilibrados y sustentables. O sea, en los últimos 50 años crece la economía, crecen las emisiones de CO2, crece el impacto ambiental, crece el consumo de materias primas. Entonces, ese desacoplamiento no se puede ver. Hay que pensar a otro imaginario que implica dejar de ver el crecimiento económico como algo necesario, posible y positivo, sino tratar de tener una sociedad mucho más sostenible, sustentable. Es decir, no pensar en el crecer, sino en el vivir mejor. Vivir mejor implica también el estudio de los mapas de recursos de agua en nuestro país que hace la investigadora María Luisa Torregrosa, quien nos habla de la necesidad de las gotas de agua para todos que nos permiten cuidar un bien común clave en el desarrollo de una vida digna, limpia y equitativa. Basta que nos falte la gota de agua para que nos demos cuenta de lo que es el agua en nuestras vidas. Y también la importancia que significa que tengamos en nuestras manos, a nivel del hogar, la posibilidad de cuidarla, protegerla. Porque siempre nos dicen, nos hablan de que se va a acabar el agua, que el planeta esté en riesgo, que las guerras del agua. Y uno se siente impotente de cómo voy a abarcar yo esa dimensión y cómo voy a incidir yo para proteger el agua en el planeta. Pues es tan fácil como empezar por tu propia casa. El cuidado del entorno y de nuestro cuerpo no tan solo pasa por el agua y la alimentación sana. También se mueve por el consumo de información falsa y manipuladora del tiempo libre y no libre. Mediante los algoritmos de las redes sociales, el investigador Bruno Patino, presidente de Arte France, nos plantea las etiquetas de advertencia que deberían tener las redes sociales. Cuando uno compra algo de comer, normalmente el que ha hecho eso, el industrial que ha fabricado algo de comer, te dice de dónde viene la comida y qué impacto tiene sobre tu salud. Grasas, azúcar y todo eso, poco a poco hay que estudiar el impacto de los algoritmos. El problema es que muchos quieren estudiar el impacto, pero por supuesto las grandes plataformas no quieren que se estudiaran esos algoritmos porque si uno a un momento u otro apunta a una responsabilidad algorítmica, es posible que se ataque un poco el modelo de negocios. Hay adicciones informáticas, pero también de sustancias inhalables que dañan nuestra salud mental. El neurocientífico mexicano Roberto Mercadillo nos habla de sus investigaciones sobre la importancia de entender no tan solo sus efectos fisiológicos, sino los entornos sociales que nos hacen ciegos al sufrimiento de los otros. Y en el caso de los inhalables en particular, eso es muy visible. Esta llamada droga de los pobres, se le llamó así en los años 80, porque era principalmente consumido por las periferias, las poblaciones que vivían en la calle. Los olvidados de Buñuel ya usaban inhalables. Claro, claro. De hecho, la palabra mona, que es una de las formas que aquí en Ciudad de México tenemos para nombrar la manera de uso, un pedazo de estopo de tela que se pone inhalable, se lleva a la boca o a la nariz, surgió de las zonas zapateras de Tepito. La estopa con solvente con la cual limpiaban los zapatos se llama mona. De ahí surgió la mona. Y surgió en esas sociedades marginadas. Pero ya hace ya varios años que ya no es solamente de estas sociedades. Las grandes preguntas que hacen los estudios de Roberto Mercadillo tienen que ver con cómo podemos ayudar al otro sufriente, cómo podemos abrazarnos para tratar nuestros problemas con compasión y qué efectos tienen estas intervenciones en la recuperación de nuestro bienestar. Estos procesos se vinculan con la recuperación de la intimidad. De lo entrañable, como nos revela la destacada neurocientífica española Laura López Mascaraque del Instituto Cajal de Madrid, al recordarnos que la cultura mexicana y la cultura japonesa tienen la capacidad de nombrar sensaciones olfativas que se escapan en otros ámbitos. Es curioso porque además tienen, los japoneses de alguna manera, o muchas de estas culturas orientales, tienen además una especie de ternura hacia ello. Hay una palabra que a mí siempre me llama mucha atención, que ellos llaman sutureshu, que es el olor a abuelo o el olor a anciano. El olor a abuelo. Sí, y es un olor que normalmente podemos detectar muy comúnmente cuando te vas a una residencia de tercera edad, en los cuales cuando entras notas un olor determinado. Y es el dos non-enal que se produce por un, de alguna manera, por una interacción de los ácidos grasos de la piel, que se oxidan de manera distinta a lo largo de la vida, aunque incluso últimamente lo que se ha detectado es que a partir de los 40 puedes empezar a tener, expeler de alguna manera ese olor. Y entonces incluso era curioso porque allí en Japón tenían incluso cajitas que te vendían del sutureshu y eso se les trasladaba un poco a cuando estaban con el abuelo y demás. O sea que es muy curioso. La curiosidad, la capacidad de asombro, el pensamiento crítico y generoso es explorado en la oveja eléctrica para recordarnos que el bien común del conocimiento es transformador. Sus avances nos ayudan a abrir nuevos horizontes en nuestro país. En este viaje estamos acompañados de un gran equipo de trabajo con la producción de Froilán López-Lavín y destacados y comprometidos colaboradores de Canal 22 y Conacyt que hacen posible este esfuerzo por compartir arte y ciencia, miradas alternas que ensanchan nuestros horizontes. Así, esta revista de ciencia y pensamiento cuenta con secciones emblemáticas de investigaciones que impulsa Conacyt en nuestro país con Aura López, el mundo de vanguardia de la informática con el físico Manuel López Michelone, el ojo poético de Miriam Moscona en la ciencia y la tecnología y la música y talento creativo de Fernando Rivera Calderón. Es por ello que con gran alegría los esperamos en la nueva temporada de La Oveja Eléctrica.